Muy buenas a todos chicos y chicas, un placer saludarlos acá Roiku y el día de hoy quisimos hablar un poco con los jugadores de Fusion y también con los miembros del staff de nuestro equipo de Valorant que estuvo, pues como ya lo saben, luchando fuertemente durante este split así que vamos a conocer un poquito de su opinión de algunas cuantas cosas que sucedieron durante la jornada y también por supuesto sus declaraciones así que vamos con el video. ¿Cómo fue el progreso de Fusion a lo largo de este split? No, pues más que todo fue que al comienzo veníamos muy confiados ya que pues el año pasado Fusion había ganado todo después de que partiésemos dos veces seguidas hicimos el cambio de Edu, que nos apoyó muchísimo, hicimos el cambio de Compost que nos ayudó a que el equipo se enfocase más, o sea que jugáramos más como equipo y no tanto individualmente y eso fue algo que nos ayudó muchísimo y ya con la llegada del psicólogo el mental del equipo subió muchísimo. ¿Cómo se dio tu llegada a Fusion? Creo que llegaron a mí la gente de Fusion por lo que había hecho como analista y streamer analista y cuando finalmente vi que iba a ser el coach de Fusion me alegré y a la misma vez me dio el típico miedo instantáneo de uy, o sea, me metía, o sea, me metí, vamos, vamos, es verdad, ya está, porque hacía mucho tiempo que no coachaba, hacían como unos tres años y pico que no coachaban, pero después nada, siempre tengo pelotas, voy para adelante. ¿Cómo se adaptaron al cambio de Dicop por Edu? El cambio no fue tan duro, solamente, ¿sabes?, enseñarles la estrategia y hablar un poco de la comunicación, pero no fue un cambio muy difícil, al contrario. Fue una adaptación bastante fácil ya que Edu es un muy buen player, viene bastante bien formado de la academia, faltó solo conocerlo, entendernos y que él viene con el mismo educativo de todos, que pues es ganar y mostrar lo mejor. ¿Cómo se dio tu llegada a Fusion? Yo estaba un poco reticente como a comprometerme con algo así, pero como estaba Kami en el medio y Kami me dijo, no, esto va a estar buenísimo, yo le creí ciegamente y por supuesto que la propuesta de Fusion me cerró y me pareció una oportunidad increíble porque yo tenía ganas de trabajar con una organización que esté bien plantada, que sea seria en cuanto a lo profesional, de cómo son las cosas, de cómo manejarse, y bueno, se me dio, ¿no? Dije, buenísimo. ¿Cuál es tu percepción de Fusion al día de hoy? Pues yo creo que con lo que hemos mostrado y con el trabajo que venimos haciendo estamos para llegar al torneo de ascenso. Con un poco más de tiempo, fixiando errores, más tiempo juntos, más trabajo y todo, creo que se puede llegar a hacer pelea a los equipos que vayan al torneo. ¿Alguna anécdota o algún momento gracioso que se pueda contar que haya sucedido durante este split? Ya tenemos como, nos ponemos a rezar incluso a veces porque no sabemos en qué momento se le va a caer internet a Darker. Imagínense que en los entrenamientos al que más se le corta la luz y se le cae internet esa teoría y a Darker nunca se le cae el internet ni se le corta la luz. Entonces, imagínense que todos los partidos, los primeros partidos que jugamos, empezábamos con el meme de seguro se le corta la luz a Darker y terminaba pasando. Entonces es como que, no sé si es chistoso, pero sí es una anécdota porque nos queda siempre, digamos, el miedo de saber de que, o sea, no sé, es como si fuera una maldición que tenemos. Esa ronda en la que ganamos, en la que ganamos la ronda del stand-up casi fue como, no sabíamos qué estábamos, no sabíamos qué estaba pasando porque era un dos contra uno, creo que estaba Mitted vivo y pues nosotros dijimos, pues, Mitted se tenía que hacer el dos contra uno, ¿no? porque Darker no está y pues, no sé cómo, creo que al final quedó en un contra uno, mataron a Mitted y todavía tenía tiempo de plantar, pero como que pensaba que Darker todavía estaba vivo y no plantó y todos nos quedamos de risa, pues, pero al final Darker pudo volver y ganamos el partido, gracias a Dios. ¿Por qué te cae mal Mate? No, no solamente me cae mal Mate, me parece una película de mierda y una serie de mierda, Carlos, y ya la he analizado en vivo y es muy sobrevalorada porque todos se la acuerdan cuando tenían 8, 7, 6 años. ¿Qué calidad puede tener una película para ese, no? O sea, quiero decir, es cuando, es como que Pixar usó todo su ingenio en los primeros 5, 6 años de existencia, metió un montón de series y dejó ahí para el final a Cars y a la gente, yo ya siempre digo lo mismo, Cars es la película que te ponen tus padres cuando quieren ir a la cama. ¿Te gustaría dejarle algunas palabras a nuestros fans? Muchas gracias a los que estuvieron desde el primer día, el primer partido, desde la Precision. Fusion, bueno, el equipo de Fusion no sería nada sin la gente que nos banca y que nos quiere y que nos sigue, así que por supuesto, un gracias de corazón a todos. Dejen los subs si me están siguiendo en el canal y si no, déjenlos acá en este canal y si no, compren nuestra camiseta, merchandising, sponsor, dinero, denos dinero, dinero, los queremos, pero también su dinero, den dinero.